¡Suscríbete al canal! Sí, además con el buen tiempo apetece. Y si os digo que lo que tenéis aquí ahora mismo, que es una y dos cañas, tiene las mismas calorías que esto que os saco aquí. Voy a poner aquí. Un donut. Me quedo con la cerveza. ¿Qué os parece? Yo no me como el donut. ¿No te coméis el donut? Yo no me tomo las dos cañas. En la vida entra mucho más fácil que un donut. Y al final es azúcar 100%. Ellas son las más populares, las más pedidas, pero no las más calóricas. Pero que tú crees que no tiene calorías, ¿no? No tanto por las calorías, sino por el sabor, yo creo. Que lo que te estás tomando equivale a una, dos, tres y cuatro galletas. Pues me tengo que pedir otra porque se me quedan pocas. Pocas, pocas, como ven, depende de cada uno. Pero cualquier refresco contiene las mismas calorías que cuatro galletas. Mira. Seguimos en el ranking y nos topamos con el refrescante tinto de verano. ¿Es la primera de la tarde? Sí, la primera. Va a ser la última. No me mientas. Espero que no. Y si te digo sorpresa, aquí viene el momento divertido, que lo que te estás tomando equivale en calorías. ¿A esto qué te saco aquí? ¿Un croissant? Pues me comerían más cosas. Esta bebida y la clara con limón están catalogadas como las más azucaradas y, por tanto, las que más engordan. Aquí, por ejemplo, tenemos un licor de hierbas que ha fermentado con esas hierbas y con alcohol. ¿Vale? Nosotros nos serviríamos nuestra copita. Esto lo bebemos y el trabajo lo va a hacer nuestro hígado. Toda la metabolización la va a hacer nuestro hígado. Va a convertir esto en dos bloques. Por un lado, en grasas. ¿Vale? Que además no son grasas buenas, son triglicéridos. Y por otro lado, también en azúcares. Al final, los azúcares que no hemos utilizado, más las grasas que ya nuestro cuerpo ha convertido en grasas, se va a convertir en acúmulo graso. Es decir, en chicha, en barriguita, en que hemos engordado. Y si después de este vídeo le ha entrado sed, recuerde, siempre hay agua.